Sí, amigos, vamos a comenzar con una saga de la Guerra Fría, ¿sí? Es un interrogante. ¿Por qué? Por la intervención de Rusia a través de su canciller, Sergei Lavrov. La liberación del abogado venezolano Juan Planchard, que estaba preso en el SEBIN, cobra aviso de aquellas escenas cinematográficas que involucraron el intercambio o liberación de prisioneros entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, en el famoso Charlie Point de Berlín. Bueno, precisamente los contactos originales, intactos y mantenidos desde los años 90, entre unos alumnos de la Facultad de Derecho de una universidad de Mosto, donde participaron en aquel momento rusos, noruegos, mexicanos y un venezolano, es donde se origina el tejido que dará pie a lo que aquí comparto con ustedes. Una investigación que hice estos días. Un tuit de Walt Schaffenberg, el 7 de diciembre, señalando así, casa por cárcel, intervinieron la diplomacia escandinava y un expresidente del gobierno español, me animó a indagar sobre la detención de Planchard, primo de Juan Guaidó, junto a Roberto Marrero, jefe del despacho de Guaidó en la Asamblea Nacional. Esa detención ocurrió en marzo de 2019 y el Tribunal de Control de Caracas ordenó la reclusión de ambos en la sede del SEBIN en Helicoide. Tras haber sido acusado, Marrero por una parte, por supuestamente haber viajado hasta Colombia y adquirir un lote de armas por captar y reclutar a mercenarios colombianos y centroamericanos con la finalidad de compilar en el país, desestabilizar la nación y querer cambiar la forma republicana de Venezuela. Y Planchard, acusado por supuesta legitimación de capitales, asociación para delinquir y conspiración. Sin embargo, el pasado 31 de agosto, Maduro indultó a Marrero, tras 500 días de estar preso, de Maikete a viajo a México, de allí a Miami, donde ahora reside con su familia. Un guión que se ha venido repitiendo cada vez que sueltan a un preso acusado, con los mismos cargos, sí señor, las mismas acusaciones. A Planchard, que no es político, sino un abogado independiente, lo dejaron recluido allí hasta este 7 de diciembre, a pesar que desde el 12 de septiembre de 2019, tenía ya seis meses preso, se le descubrió un tumor en el cuello. Cancerígeno, allí recibió ese día la orden médica que recomendaba una intervención quirúrgica urgente. En medio de la pandemia, no se volvió a hablar del caso hasta el pasado 31 de agosto, cuando Marrero fue liberado junto a los diputados Gilbert Caro y Renzo Prieto, tras haber anunciado, Jorge Rodríguez, un decreto de Maduro indultando a diputados opositores, presos o exiliados. Planchard se quedó porque no es diputado. El 7 de octubre, entonces, el que había sido asistente y era diputado, el 7 de octubre viajó a México y de allí a otro destino a contarse con su familia. Ese era Barrero. Con esa decisión de Maduro se comprueba que las acusaciones contra él y contra Planchard eran totalmente falsas. Sus detenciones suplantaban la posible captura de Guaidó, a la que el régimen no se ha atrevido en estos dos años. El caso Planchard había quedado atrás en medio de la crisis política y el avance del COVID-19. Pero tras bastidores, otros factores coincidían en buscar la libertad del afectado de cáncer en el cuello, arrinconado en las celdas del SEVIC y con urgencia de tratamiento médico humanitario, que la dictadura de Maduro ignoró por más de año y medio. Cuando Planchard fue detenido, era empleado de la empresa petrolera rusa Rosneft en su filial de Caracas. Esto parece de película, ¿verdad? Bueno, increíble, pero cierto. Comenzaba tras bastidores lo que podría ser el guión para una película de Netflix, una reedición de la Cold War entre la URSS y los Estados Unidos, la Unión de República Socialista Soviética y Estados Unidos. Los jugadores en esta trama, ¿quiénes eran? Oiganme, Rusia, Italia, Noruega, España, Cuba, México, la Nunciatura Papal del Vaticano en Caracas, la ONU en su oficina de Derechos Humanos y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que estaba o está todavía aquí en Caracas. Los contactos establecidos con Noruega tras su mediación fallida en 2019 no se han apagado y eso se utilizó prestos a recuperar el diálogo como única fuente de acuerdos en Venezuela. Escucharon a través de su canciller las razones humanitarias para dejar libre a Planchar tras demostrarse con la liberación de Marrero que todas las acusaciones eran otras farsas del gobierno de Maduro para acabar con la disidencia nacional. Teniendo Planchar la doble nacional italiana, el ajedrez comenzó en la Embajada de Italia en Caracas con el embajador Plácido Vigo. Luego siguió con el nuncio apostólico Pietro Parolin. También se siguió telefónicamente o por Zoom con la comisionada Michelle Bachelet de Naciones Unidas en Ginebra y con el embajador ruso en Caracas Sergei Melik Vak-Dazarov, con la autorización del canciller de Rusia Sergei Lavrov. Unos con otros y otros con uno, como dice el refrán, fueron contactándose y participando en el esfuerzo conjunto. La pandemia que pondría trabas a las reuniones personales. Noruega pidió a través de la Federación Rusa el apoyo para informarle a México y Cuba de lo que se trataba. Cada nueva reunión exigía presentar a los interlocutores las pruebas de que Planchar era tan inocente como había sido el liberado Marrero. Sus representantes diplomáticos en Caracas, noruegos, ratificaban a su superior en la verdad de los hechos. Habrían establecido en palmes, entre comillas, en Madrid con Rodríguez Zapatero, sabiendo su cercanía con Maduro y los hermanos de él y Jorge Rodríguez. Este último fue quien terminó de incorporar a los rusos. Son los noruegos y los rusos los que despejan cualquier piedra en el camino para lograr el sorprendente final. Jorge Rodríguez conversó con el embajador Melik Bagdazarov, que es el embajador ruso de Caracas recién nombrado, y así fue afinando el acuerdo libertario. Ninguno de los involucrados, y eso me lo explican bien, pidió nada a cambio. Tanto los noruegos como los rusos vieron que el caso era un tema de sensibilidad humana. Algunos de los interlocutores se sorprendieron por la caballerosidad de Zapatero, así me lo dijeron ante la imagen que tiene de ser muy complaciente con el gobierno venezolano desde que Chávez mandaba y su discrepancia que él tiene con la posición de la Unión Europea a la que ha pedido levantar sanciones de todo tipo contra el gobierno actual y su dirigente. Quienes han estado cerca de él cuando ha venido a Caracas siempre dejaron saber que tiene varas altas en el gobierno de Maduro y que a diario celebraba reuniones en la embajada española con funcionarios gubernamentales, por supuesto, antes de que esa embajada le diera refugio en ella a Leopoldo López. Esta semana sus apariciones, elogiando las elecciones del domingo 6, fueron repetidas hasta la saciedad por los medios propagandísticos del gobierno. Voy con otro. Esto se está cosiendo en estos momentos a la carrera. Esto me lo pasó un candidato a diputado que se quedó guindando y no salió y que ahora indignado por lo que llama el engaño rojo, me escribe. Comenzó la hora loca en el Consejo Nacional Electoral de Indira. Los Rodríguez van en auxilio de Timoteo Zambrano, a ruego de Rodríguez Zapatero y en pago a sus servicios prestados. El verdadero cuento de la trampa es como sigue. La alianza de su minipartido, cambiemos, con avanzada progresista de Henry Falcón, apenas sumó votos para un solo diputado principal, que es Luis Augusto Romero, quedando por fuera a Timoteo, que era el segundo de la lista. La solución para dar, comillas, cobertura legal a un puesto de principal, el apodado Alacrán Mayor, como le dicen en todas las redes, fue incluir post-evento electoral a la tarjeta del Partido Ecológico y sumar los votos suficientes a cambio de seguir operando a trastienda para el régimen. Pero lo mismo lo están haciendo con Brito, lo están haciendo con otros para tener ellos, inclusive dicen que Claudio Fermín, que quedó noqueado, también lo van a incorporar en estos arreglos trasbastidores ilegalmente luego de haberse suspendido la elección, de haber terminado todo. Pues ya tenemos dos días o tres días, vamos para cuatro días ya, y que eso terminó y ahora están arreglando todavía, empatando voto y votico para que tengan algún premio a aquellos que entregaron los partidos y se entregaron ellos mismos a trabajar con el régimen de Maduro en esa farsa electoral. Así que cerramos así, amigos, el RON RUDES será hasta una próxima oportunidad, ya usted sabe los canales en que nos puede conseguir a través de los especiales del show de Bucaranda. Muchísimas gracias por su sintonía.